...especialmente para estar con nosotros. Con ustedes, el señor Guillermo Guido. Un aplauso. Ella es tan simple Parece mentira Que haya elegido Un tipo como yo Que así de golpe Complique su vida Cambie su horario Su tiempo y su reloj Que lo nuestro fue Un barco en una tempestad Que de pronto no pudimos Sostenerlo más Que linda estás Aunque no te puedo dar He llegado al confín de los mares El cielo Toqué con mis manos Sin destino He viajado Guillermo Guido, mi ídolo divino No, no, no Pero yo acá no vengo como ídolo Yo estoy buscando al maestro ¿Dónde está el maestro? A ver, espirme un momento Un momento Maestro No, maestro ¿Qué pasa? ¿Quiere, quiere estar acá? Guillermo Guido ¿Qué haces, papá? Maestro ¿Usted no sabe cómo lo quiero, maestro? ¿Cómo? Usted es mi ídolo Usted es el número uno, maestro Y aunque me muera Y tú te vas Cerca o lejos Me extrañarás El amor viene y se va ¿Cómo no estar enamorado de ti? ¿Cómo no estar enamorado de ti? Es más sin que es amarte Eres la otra parte Para poder seguir viviendo Apenas reconozco Ya tu voz Callé y no dije nada Te fuiste sin saberlo Qué cerca y qué lejano está tu amor Y ahora Quien usa mi corona Quien comparte tu amanecer Quien enciende el amor ahora Con el fuego sobre tu piel Y se aferra a su tabla de náufrago Volviendo a su eterna canción Y estando a tu lado Me encuentro feliz Te basta y me sobra tu amor Al norte y al sur Al este y al oeste Declaro mi amor por ti Quien enciende el amor Sonido de mi amor por ti